Nunca olvidaré aquel 20 de octubre, en el que ETA decidió acabar con el conflicto vasco. Fue el peor día de mi vida. Que la paz está muy bien, sí. A menos de que te pille desprevenida con 10.000 banderas de España en un almacén de Mutricu. Eso no está tan bien. Nosotros venimos de una familia muy averchale, que durante 50 años ha vendido banderas de España por todo Euskadi. No había fin de semana que no se quemara una. Que se imitenes, que se manifestaciones, que alguna vez pillas soltero en Hernani, hasta que llegó lo de la paz de ETA. No lo vimos venir. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos en Euskadi si te pilla la paz y tienes 10.000 banderas de España en el Icuyun? ¿Eh? ¿Eh? ¡Dios! 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 Así, mejor así, ¿eh? Así mejor. Ya ves, obligado a improvisar, a buscarte la vida. Mira, según está el tema de la crisis, con el dineral que teníamos ahí metido, eso no podíamos echar a perder. Miles y miles de banderas. Por favor, por muy abertales que fuéramos, eso teníamos que aprovechar de alguna manera. El otro día vino mi cuñado, que no tenía ni idea al pobre, y cuando vio cómo teníamos todo decorado, casi le da, casi le da un infarto cerebral al pobre. Fue muy duro. Que tampoco decimos que no tenga que acabar la violencia. Nosotros lo único que pedimos es que, no sé, en festivos, en fines de semana, puedan volver un poco, ¿eh? Justo para hacer un happy hour de la bandera de España, y darle un poquito de movimiento, pues, a lo que es el almacén. No pedimos más. También hemos intentado hacer icurriñas con los sobrantes, pero... Solo nos la piden los daltónicos. Hola, familia. A cenar. ¿Y qué tenemos, ama? Tortilla española. A ver, María G, una cosa es una cosa, y otra cosa es tocar los cojones, ¿eh? Perdón. ¿A que te ponga a ti tortilla francesa? ¿A que no? ¿A que no? Pues huevos tengo, ¿eh? ¿Cartas tampoco? ¿Nos gilditan?